Y ahora vamos a mostrarte estos ejercicios militares de en conjunto con Corea del Sur y Estados Unidos. Siempre estos videos, ¿no?, de el ejército preparándose para posibles ataques de Corea del Sur. El ejército de Estados Unidos realizó simulacros de fuego, de fuego real en Corea del Sur. Esto fue el miércoles, es decir, hoy, pero ellos tienen unas horas más, para probar su preparación para el despliegue en la península de Corea. Estos ejercicios fueron realizados por el primer equipo de combate de la Brigada Blindada, la División Blindada, que tiene base en Texas, y tuvieron lugar en el Complejo de Fuego Real Rodríguez, en Poechón, en el norte de Seúl. Es esto, y a menos de 30 kilómetros de la frontera, que esta frontera está fuertemente fortificada con Corea del Norte. ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios y de estas prácticas con fuego real? Es mejorar la capacidad para responder rápidamente a las necesidades de los Estados Unidos. Este despliegue temporal se suma a los aproximadamente 28.500 soldados de Estados Unidos que están estacionados en Corea del Sur como parte de estos esfuerzos para disuadir a Corea del Norte, que es la poseedora de armas nucleares. Corea del Sur comenzó a asumir los costos de estos despliegues estadounidenses utilizados para financiar mano de obra local, la construcción de instalaciones militares y otro tipo de apoyo logístico a principios de la década de 1990. Los ejercicios con fuego real del miércoles se producen mientras Corea del Sur y Estados Unidos se preparan para realizar sus ejercicios militares anuales de verano. Esto va a ser la próxima semana. Y lo que busca es aumentar la capacidad de contrarrestar las armas y amenazas cibernéticas de Corea del Norte.